Es muy bonita, mi señorita Cuando la noche reciba la luna, te llevaré conmigo mi amor Cuando la noche reciba la luna, dibujaré poemas de amor Recordarás aquella noche la luna llena y nuestro amor Recordarás aquella noche la luna llena y nuestro amor Y nuestro amor en luna llena Y nuestro amor en luna llena Te llevaré por muchos lugares donde grabemos historias de amor Te llevaré para La Habana, la Ciudad Luz y a Nueva York Y en el Perú, tierra bendita Y en el Perú, tierra bendita Allí yo quiero un vacilón, pero que sea en el tallao Allí yo quiero un vacilón, pero que sea en el tallao Como viendo Puerto Bravo, con sus playas de color Pero yo quiero un vacilón, pero que sea en el tallao Con la orquesta de la orquesta de la luz Pero yo quiero un vacilón, pero que sea en el tallao Música Pero yo quiero un vacilón, pero que sea en el tallao Pero yo quiero un vacilón, pero que sea en el tallao Dos gardenias para ti, son las pruebas de mi amor Pero yo quiero un vacilón, pero que sea en el tallao Barranquilla y Cartagena En la tierra colombiana, pero que sea en el tallao Pero yo quiero un vacilón, pero que sea en el tallao Pero yo quiero un vacilón, pero que sea en el tallao ¡Gracias!